Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, gusto de saludarles. Boleto de Lotería en día domingo. ¿Cómo estás, Evelyn Martínez? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Boleto de Lotería número 2386. Día domingo, 23 de junio de 2019, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la palota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2386 de Boleto de Lotería en este día domingo 23 de junio de 2019, ¿correcto? Muy bien, estamos listos para comenzar entonces. Don Ramón, le invito a tomar ubicación. Nosotros comenzamos a activar cada una de las tómbolas y vamos a buscar los números del Premio Mayor de Lotería. ¡Mucha suerte! Estamos listos, entonces vamos a conocer los números del Premio Mayor de Lotería. ¡Mucha atención! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Cero! ¡Seis! Los reiteramos, ponga mucha atención. Los siguientes son los números del Premio Mayor de Boleto de Lotería. ¡Siete! 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 ¡Ocho! ¡Tres! ¡Cero! ¡Y número seis! Y estamos listos entonces con la primera terminación, que es el número seis. Vamos a buscar de inmediato la segunda terminación. ¡Siete! 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 Segunda terminación, nueve. Buscamos ahora la tercera terminación. ¡Siete! 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 Doscientos setenta y seis vigésimo tres. Felicidades para todos ustedes, ganadores de nuestro círculo dorado. Nos adherimos a este saludo para María de Lourdes, para Berta y para Matías. Estamos ya llegando al final de nuestro sorteo de boleto de lotería, número dos mil trescientos ochenta y seis, correspondiente a este día domingo veintitrés de junio de dos mil diecinueve. Hoy nos acompañó nuestro notario, don Ramón García Carrasco. Nos vamos a las veintitrés con cuarenta y cuatro minutos. Así es, que estén muy bien y cualquier información adicional la encuentran en www.lotteria.cl Que estén bien, chau chau.